En el marco de la socialización del borrador de la propuesta del proyecto de ley estatutaria del Ministerio de Educación Nacional, se han recibido aportes en busca de una educación más sólida y pertinente. En este proceso participativo se recibieron un total de 309 comentarios hasta el 28 de julio a través de www.mineducacion.gov.co. Desde 97 ciudades como Bogotá, Cali, Cúcuta, Medellín, Armenia, Pereira, Ibagué, Popayán, Barranquilla, Bucaramanga, Quibdó, Santa Marta, entre otras. Los comentarios recibidos durante este proceso provinieron desde distintos sectores de la población. Un 58% corresponde a profesores, 17% otros, 11% estudiantes, 7% administrativos y 6% trabajadores. Los comentarios recibidos fueron sobre convivencia y seguridad, procesos pedagógicos, salud y bienestar, involucramiento de actores, acceso y cobertura, docentes y personal educativo, enfoques diferenciales y territoriales y financiación. Las observaciones recibidas fueron agrupadas en categorías para una visión más clara de los retos que enfrentamos actualmente en el sistema educativo colombiano. Una de las principales inquietudes enviadas fue sobre garantizar una transición fluida y adecuada de la educación media a la superior. El reto está, ¿cómo se articularán los sistemas educativos y el mercado laboral? La sociedad actual demanda una educación pertinente a los desafíos del siglo XXI y la justicia social. El reto está, ¿cómo formaremos a los docentes para que sean agentes de cambio en el aula? Los currículos deben ser pertinentes a las necesidades de las comunidades y promover la formación integral de los estudiantes. El reto está, ¿cómo podemos ampliar la jornada escolar para incluir actividades que enriquezcan su aprendizaje? La salud mental y la convivencia escolar son fundamentales para un ambiente de aprendizaje sano y productivo. El reto aquí es, ¿qué medidas se plantean para mejorar estas condiciones? Para lograr una educación de calidad se necesita un mayor apoyo financiero. El reto es, ¿cuáles son las propuestas para mejorar y ampliar la financiación en todos los niveles educativos? La equidad en la educación es una meta primordial. El reto está, ¿en qué acciones tomará el Estado para ofrecer una educación de calidad en zonas rurales y alejadas del territorio nacional? El proyecto de ley estatutaria del Ministerio de Educación Nacional se enriquece con estas valiosas observaciones y comentarios. Es un compromiso conjunto para avanzar hacia una educación más inclusiva, pertinente y con una visión hacia el futuro. La educación es la llave del proceso y el desarrollo de nuestra nación. Sigamos construyendo una educación del tamaño de nuestros sueños, que nos permitan vivir con dignidad y cumplir con nuestro propósito de vida. educación de calidad. Colombia, potencia de la vida.